Momentos de convivencia fraterna, de oración y de intenso trabajo. Del 4 al 15 de julio, los frailes menores de la custodia de Tierra Santa vivieron en Jerusalén el capítulo custodial sobre el tema. Jesús dijo, no tengáis miedo, solo tened fe. En el capítulo participaron 43 frailes de 16 países. Tras la presentación del Instrumentum Laboris, el documento que recoge la voz de los capítulos locales y zonales que se han celebrado en el territorio de la custodia en los últimos tres años, el trabajo se ha desarrollado con informes de algunos frailes y reflexiones en grupos sobre varios temas. Durante el capítulo también se eligió el nuevo gobierno de la custodia, el vicario custodial que será Fra Ibrahim Faltas y el discretorium que marcará la línea de la vida de los frailes menores en la custodia en los próximos tres años. Los grupos de trabajo también reflexionaron sobre la atención en los santos lugares. El viernes 8 de julio, los frailes rezaron el Vía Crucis en las calles de Jerusalén, una práctica que se remonta al siglo XII, con la presencia estable de los frailes menores en los lugares santos y que hoy involucra también a miles de peregrinos que recorren la Vía Dolorosa hasta el Calvario y el Santo Sepulcro. Los capitulares recibieron la visita del delegado apostólico para Jerusalén, Monseñor Adolfo, Tito y Llana, quien agradeció a los frailes su presencia y su servicio tanto a los cristianos locales como a los peregrinos. Lo que es muy importante para mí es que los frailes de Tierra Santa, los frailes menores, hagan de estos hechos también del pasado una realidad del presente. Ciertamente han hecho muchas cosas para conservar, para custodiar los lugares, pero más allá de eso, el hecho mismo de conservar la realidad viva, que la gente puede tocar con su fe, reflexionar y orar, y esta es la contribución propia de los franciscanos. Que la gente puede tocar con su fe, con su mente, refletiendo, pregando, y esto lo da los franciscanos. El patriarca latino de Jerusalén, Pierre Batista Pizzabala, también visitó a los frailes reunidos en el capítulo y reafirmó el fuerte vínculo de la custodia con la iglesia local. Presenté un poco un cuadro general de la vida de nuestra iglesia, de nuestra diócesis, a la que la custodia se siente vinculada, que tiene realidades pastorales muy importantes, históricas, pero todavía muy importantes, muy vivas hoy. También discutimos algunas de las perspectivas pastorales, sociales y políticas. Yo también quería animar. Estamos experimentando cambios importantes. Todo parece igual en Tierra Santa, pero todo cambia también. Debemos estar preparados para estos grandes cambios con confianza, porque como hemos sido capaces con todas nuestras limitaciones en el pasado de enfrentar los desafíos pastorales, estoy seguro de que también podremos acompañar a las próximas generaciones. Al término del capítulo, una evaluación y algunas propuestas para los próximos tres años. Que nuestra evangelización sea una presencia significativa a la escucha del Señor, de la realidad de nuestro pueblo, del pueblo en sus múltiples necesidades, en un contexto muy difícil, hecho de incertidumbre, de guerras, de pobreza, de falta de diálogo. Las iglesias locales son pequeñas y necesitamos acompañarlas más como hermanos menores. En el capítulo se prestó especial atención a la región San Pablo, que incluye Líbano, Siria y Jordania. Quiero agradecer a todos los donantes, a los bienhechores, a tanta gente buena como los llama San Francisco, que ayuden a las poblaciones de Siria, Líbano y Jordania. Unas gracias que se expresa en una oración desde estos santos lugares para todos vosotros. Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, expresó sus valoraciones al final de este capítulo. El primer punto es caminar juntos como fraternidad custodial. El capítulo fue un momento muy fraterno donde los frailes que representan a toda la custodia y a todos los territorios de la custodia, incluso los más lejanos, tuvieron la oportunidad de encontrarse, de verificar los avances de los últimos seis meses y echar un vistazo al futuro. Por eso, para mí lo más importante es saber que caminamos juntos. Creo que es muy importante para los años venideros saber que en medio de las dificultades debemos ser capaces de dar respuestas oportunas, pero no superficiales. Saber hacer frente a las emergencias, pero no pensar en términos de emergencias. A menudo hablamos en el capítulo del hecho de que necesitamos saber cómo tener una mirada a más largo plazo, incluso si vivimos en una tierra donde lo inesperado siempre es mucho. Vivimos en una tierra donde los imprevistos son siempre tantos. Para el custodio de Tierra Santa todo comienza con la custodia de los santos lugares, que son la memoria del misterio, de la revelación, del misterio de la encarnación, del misterio de la redención. También es necesario ampliar cada vez más la internacionalidad de la custodia. Creo que así podremos dar nuestra aportación a la Iglesia local, en los diversos territorios en los que nos encontramos ya la Iglesia Universal. Los hermanos del capítulo participaron en la misa prestida por Fray Francesco Patón con motivo de la dedicación de la Basílica del Santo Sepulcro.